Estados Unidos desestimó la propuesta china sobre la invasión a Ucrania. Esta guerra podría terminar mañana si Rusia dejara de atacar. El asesor de seguridad nacional Jake Sullivan dijo que el texto de 12 puntos difundido por el régimen de Beijing debería terminar después del primero, que se refiere a respetar la soberanía de todos los países. China pidió un alto el fuego entre Rusia y Ucrania en un documento sobre el fin de la guerra que ofrecía un respiro para Moscú. Pero fue rápidamente desestimado por los aliados de Kiev cuando el conflicto entra en su segundo año. Varios de los 12 puntos esbozados por China en el documento emitido este viernes de llevarse a cabo ofrecerían claros beneficios al presidente ruso Vladimir Putin. Eso incluye un alto el fuego que congelaría a las tropas rusas en territorio ucraniano, así como un llamado a poner fin de inmediato a todas las sanciones no respaldadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia tiene poder de veto. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos Jake Sullivan, en declaraciones a CNN, descartó la propuesta china y dijo que debería haber terminado después del primer punto, que exige respetar la soberanía de todos los países. Esta guerra podría terminar mañana si Rusia dejara de atacar a Ucrania y retirara sus fuerzas, dijo. Cuando se le preguntó sobre la propuesta, el secretario general de la OTAN, Jens Stottenberg, dijo, China no tiene mucha credibilidad a la luz de su fracaso en condenar la guerra de Putin, pero a los funcionarios estadounidenses y europeos les preocupa que la propuesta china pueda tener algo de tracción en el sur global, que se ha resistido en gran medida a los llamados para unirse a las sanciones contra Rusia. El anuncio chino se produjo un día después de que el país se abstuviera de una resolución de las Naciones Unidas que pedía el fin de la guerra. La medida fue aprobada 141 a 7, con 32 abstenciones. La resolución de la ONU incluía una demanda para la retirada de las tropas rusas del territorio de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prometió seguir luchando hasta que se vayan las tropas rusas. Moscú no ha dado señales de detener sus ataques y continúa reclamando partes del este de Ucrania y Crimea como su territorio después de celebrar referéndums ilegales sobre la anexión. La iniciativa china no es nada que Ucrania pueda aceptar, dijo el presidente de Letonia, Egils Levits, en Bloomberg Television. Las críticas fueron más silenciadas por parte de Ucrania, que ha tratado de evitar alienar a Beijing desde el comienzo de la guerra. Por supuesto que a Ucrania le gustaría ver a China de su lado, dijo Zana Leschinska, la principal diplomática de Kiev en Beijing. Por el momento vemos que China no está apoyando a los esfuerzos de Ucrania, pero esperamos que también insten a la Federación Rusa a detener la guerra y retirar sus tropas del territorio de Ucrania. No hubo comentarios oficiales inmediatos sobre el plan chino de Rusia, que estaba celebrando un día festivo el viernes. Beijing ha defendido repetidamente algunas de las justificaciones de Rusia para ir a la guerra, principalmente para resistir la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, al tiempo que insiste en que no apoya la invasión en sí. La iniciativa China es un impulso diplomático para Rusia, dijo Alexander Gavuev, investigador principal del Carnage Endowment for International Peace. Rusia puede decir públicamente que no está en contra, agradecerle a sus colegas chinos y que está lista para aceptarse a la mesa de negociaciones. Está claro que nadie estaría seriamente de acuerdo con esto, pero le dará puntos políticos a China y hará que Occidente parezca un sediento de sangre y obstáculo para la paz, dijo. Días antes de publicar la propuesta, el principal diplomático de China, Wang Yi, se reunió con el presidente Putin en Moscú y calificó los lazos entre las naciones como sólidos como una montaña. Mientras tanto, el presidente chino Xi Jinping no ha hablado con Zelensky desde que comenzó la guerra, a pesar de haber hablado con Putin al menos cuatro veces. Gran parte de la propuesta de China del viernes reiteró posiciones de política exterior de larga data al tratar con Estados Unidos en temas como Taiwán. No es una propuesta de paz, dijo Jorge Toledo, embajador de la Unión Europea en China. Es un documento de posición. Wang Wenbing, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, respondió a las críticas el viernes y dijo que la propuesta mostraba que China está comprometida con las conversaciones de paz. A medida que avanza la guerra, existe una creciente preocupación de que China pueda estar desempeñando un papel más activo para ayudar a Moscú. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo el jueves que Beijing probablemente aprobaría que las empresas chinas proporcionen a Rusia apoyo no letal y de doble uso para su guerra en Ucrania. Comentarios que subrayan la creciente preocupación de Estados Unidos de que Beijing pueda ayudar a armar a las fuerzas de Putin. China rechazó las acusaciones y acusó a Estados Unidos de avivar el conflicto al proporcionar armas a Ucrania. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Cheques de estímulo para el alivio de la inflación febrero de 2023. ¿Qué estados pagan? ¿Cuándo y cuánto? Se continúan enviando cheques de estímulo como alivio de la inflación. Te explicamos qué estados de Estados Unidos les pagan en febrero y cuáles son los importes. El año pasado la inflación en Estados Unidos alcanzó niveles históricos dado el aumento de los precios, particularmente de los productos básicos. Varias instituciones gubernamentales aprobaron el envío de cheques de estímulo o reembolsos de impuestos como alivio de la inflación para los estadounidenses trabajadores, aunque la inflación ha bajado en los últimos meses. Se sigue enviando apoyo. Estos son los estados que envían cheques o reembolsos en febrero y cuáles son los montos. Cheques de estímulo de alivio de la inflación en febrero de 2023. ¿Qué estados los están pagando y montos? California. El reembolso de impuestos para la clase media será recibido por un puñado de californianos que aún no lo han recibido. En el portal web de devolución de impuestos clase media puedes consultar toda la información y fechas de pago. Hawaii. Los residentes de Hawaii que ganaron menos de 100 mil dólares en el 2021 o 200 mil dólares, si presentan una declaración conjunta, deben recibir un reembolso de impuestos único de 300 dólares. Las personas que ganaron más de 100 mil dólares y las parejas que ganaron más de 200 mil dólares califican para un pago de 100 dólares. Los depósitos directos comenzaron a emitirse a fines de agosto. Sin embargo, los contribuyentes que presentaron sus declaraciones de impuestos estatales del 2021, entre el 31 de julio y el 31 de diciembre del 2022, recibirán un depósito directo hasta 10 semanas después de que el Departamento de Impuestos acepte su declaración o 12 semanas si usted lo solicitó. El gobernador Brad Liddle autorizó la presentación de reembolsos de impuestos de 600 dólares. Los pagos comenzaron en septiembre, pero continúa hasta principios del 2023, a medida que los contribuyentes presentan sus declaraciones y se vuelven elegibles para un reembolso. Massachusetts. Los contribuyentes son elegibles para recibir un reembolso de aproximadamente el 14% de su obligación tributaria estatal. Las personas que presentaron su plantilla del 2021 antes del 17 de octubre del año pasado debieron haber recibido su devolución en diciembre. Los contribuyentes que erradicaron después y hasta el 15 de septiembre del 2023 deberán recibir su pago un mes después de erradicada la plantilla. Nuevo México. Los residentes del Estado aún pueden recibir un reembolso de 500 dólares para contribuyentes individuales y 1.000 dólares para contribuyentes conjuntos. Los residentes tienen hasta mayo del 2023 para presentar sus impuestos sobre la renta del 2021 y calificar para un reembolso. Otros pagos en el 2023. Carolina del Sur. Los contribuyentes son elegibles para un reembolso de hasta 800 dólares. Los pagos comenzaron a fines del año pasado, pero quienes presentan después del 15 de febrero de 2023 recibirán su reembolso en marzo del 2023. Michigan. La gobernadora demócrata de Michigan, Gresham Whitmer, dice que el Estado planea reembolsar a todos los ciudadanos que declararon impuestos el año pasado con un cheque de alivio de 180 dólares. El Estado tiene un super bid de 9.000 millones de dólares y quiere compartir la riqueza con todos los contribuyentes de Michigan en el 2023. Esto aún no ha sido aprobado por la legislatura estatal. Nueva Jersey. Alrededor de 2 millones de hogares de Nueva Jersey son elegibles para reembolsos de impuestos a la propiedad gracias a Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters. Los propietarios de viviendas que ganan hasta 150.000 dólares recibirán 1.500 dólares en reembolsos de impuestos sobre la propiedad, mientras que los que ganan entre 150.000 dólares y 250.000 dólares recibirán 1.000 dólares. Los inquilinos que ganan hasta 150.000 dólares recibirán cheques de 450 dólares. Los reembolsos llegarán a más tardar en mayo del 2023. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!